Mi querido Ricardo Sevilla, antes de que le entres al reportaje especial que seguramente no manejará Denise Merker en Televisa, no publicará López Dóriga en Radio Fórmula, de estas cosas de las que nos vas a hablar tú, no hablará Ciro Gómez Leiva en imagen, de esto no publicará Denise Dresser en el Reforma, de esto, antes de entrar ahí, dame tu opinión de lo que ha dicho últimamente el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiendo a estos periodistas mercenarios, y tu reflexión sobre la mierda que se destapa ayer con el audio de Alito Moreno. ¿Qué tal querido Vicente? Antes de darte mi opinión hay que platicar con don Jaime Azcárraga, porque es el que marca las pautas de publicidad. Ayer como le escuchamos ahí a, Alito Moreno, platicando con este personaje, un tal Jaime. Hay que recordar que Jaime Azcárraga es el presidente del Consejo de Administración de Grupo Fórmula, y le está ofertando ahí a Alito Moreno, ¿qué tal te fue con López Dóriga? ¿Cómo te trató? ¿Cómo te sentiste? Puedes ir con Javier Poza, puedes ir con Denise, casi podría agregar ahí, puedes ir con Ruiz Gili, puedes ir con Sergio Sarmiento, puedes ir con Ciro, puedes ir con toda esta gente que trabaja ahí en esa empresa de medios de comunicación. No me sorprende, simple y sencillamente nos deja más asqueado, pero ratifica, querido Vicente Público Memorioso, lo que nosotros hemos estado diciendo y probando y comprobando con datos duros, no hay periodismo en la prensa corporativa, son negocios redondos, negocios de sicarios de la pluma, que se prestan a las entrevistas a modo, a las entrevistas de lucimiento, como se conoce en el argot periodístico, y bueno, pues esto que hace Alito Moreno va desnudando todavía más a estos personajes. Yo creo que ya no los desnuda, ya deben de estar en los huesos, porque ya el público, la gente que se informa en los medios de comunicación independientes, ya sabe perfectamente de qué pie cojean estos sujetos, y sí, pues bueno, ya está López Dóliga delirante, ya entró en esa dinámica del bloqueo, bloqueó a Abraham Mendieta, que lo dio a conocer así en su cuenta de Twitter, y va a estar bloqueando a la gente que le haga esos señalamientos, pero ya está más que visto, ya está más que probado, ya hay pruebas de los contratos que se ha celebrado Grupo Fórmula, ya hay audios de López Dóliga, ya sabemos que es un extorsionador, que trató de sacarle dinero a María Asunción Arambrusa Bala, en fin, es un personaje que ya se pinta de cuerpo entero, y esto también nos tiene que revelar que es exactamente lo mismo, no solamente es con López Dóliga, sino con toda la gente que trabaja ahí, porque si lo escuchamos atentamente, este audio, nos vamos a dar cuenta que lo que está vendiendo Jaime Azcárraga, pues es paquetes de publicidad, entonces esto no es difícil imaginarlo también, que se realice en la empresa de Ricardo Salinas Pliego, en Televisión Azteca, que se realice también en la empresa de Junco de la Vega, en la Reforma, o en la de Manuela Arroyo, en el financiero, o la de Olegario Vázquez Aldir, en imagen, yo me imagino perfectamente, y yo creo que la gente también, el público memorioso, podrá imaginarse que así funcionan estos paquetes que venden en la prensa corporativa, entonces hay que platicar cuánto cobrará Jaime, don Jaime, por esas entrevistas, porque ahí va a estar el meollo del asunto, pero yo veo que hay mucha gente que está escuchando el audio con ligereza, esto debería desnudar a los medios de comunicación, y ya nosotros no hacemos un llamado, o yo particularmente no hago un llamado Vicente, a que la gente abuchea a estos personajes, que ya están nadando en su estulficia, yo simplemente hago un llamado a que abran los ojos, a que ayuden a que la gente que no está informándose en los medios de comunicación independientes, se venga para estas plataformas, porque allá definitivamente, pues todo es entrevista pactada, todo se trata de dinero, y el periodismo, el periodismo real se encuentra en otra parte. Pues que lo encuentren aquí, mi querido Ricardo Sevilla, sin censura, hablando con los datos duros en la mano, ¿por qué no hablamos de este cártel inmobiliario, que salpica de cochinada, a Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, el que tenía su oficina blindada, con vidrios blindados, con puerta blindada, que por cierto, ya la cambió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que también salpica al encopetado, engominado, Enrique Peña Nieto, querido Ricardo. Hay que hablar duro y tupido sobre este cártel inmobiliario, querido Vicente, público memorioso, y es que fíjate que en el último tiempo, en el diario Basta, hemos estado publicando algunas notas, que por el mismo formato del periódico, no han podido ser demasiado extensas, entonces, allá me encargo de las investigaciones especiales, y he estado dando seguimiento, porque mucha gente nos buscó, de la alcaldía Benito Juárez precisamente, y venimos con todos los datos duros, algo que no hemos dado a conocer en otros espacios, precisamente porque son un poco cortos, y porque no se presta en ocasiones, pero lo venimos a dar a conocer aquí, con muchísimo gusto en este espacio, como tú le llamas, libre como el viento, y es hablar de este cártel inmobiliario, que salpica, escúchenme bien, usted ya lo sabía, pero se lo vamos a probar con datos duros, a Miguel Ángel Mancera, e incluso a Enrique Peña Nieto, pero fíjate que hay que platicar un poquito, como proemio, de lo que están hablando, los medios de comunicación corporativos, porque si usted rastrea, o intenta rastrear, en cualquier buscador de internet, las noticias más recientes, sobre Santiago Taboada, encontrará que el alcalde de Benito Juárez, tiene lo que en el argot periodístico, decíamos hace un momento, que se llama, la buena prensa, al buscar el nombre de Taboada, y podríamos hacer ese ejercicio, los invito público memorioso, a que lo hagamos, podremos constatar, que en el Sol de México, en Milenio, en La Razón, como si fueran un anexo, de la oficina de comunicación social, panista, destacan, que el alcalde entregó, más de mil apoyos escolares, en esa demarcación, ahí está, esta primera imagen, donde podemos ver, que está el Sol de México, Milenio, La Razón, y eso son solamente, unos cuantos, pero realmente, en muy pocos medios, de comunicación, hablo de los corporativos, se habla, sobre los más de 35 mil, viviendas, ilegales, que en los últimos 10 años, fueron construidas, en la alcaldía Benito Juárez, a los lectores de Excelsior, Vicente, por ejemplo, también les costará trabajo, mucho trabajo, informarse sobre, el llamado, cártel inmobiliario del PAN, y es que de acuerdo, con una fuente, que trabaja en la oficina, de Fernando Siller, director de ventas, de impresos, y plataforma digital, en Excelsior, el alcalde de Santiago, Taboada, tiene un jugoso, convenio comercial, con el periódico, que dirige, Pascal Beltrán del Río, en efecto, al observar la programación, y el contenido, que la empresa, Grupo Imagen, Medios de Comunicación, SADCB, comparte, es posible, ver como, en esa compañía, de Olegario Vázquez Aldir, se esmeran muchísimo, en acrisolar, la imagen, de Santiago, Taboada, aquí vemos, por ejemplo, un titular de Excelsior, dice, alcaldía Benito Juárez, la más segura, de la ciudad, de México, y podemos tomar, otro ejemplo, pongamos por caso, un programa llamado, sale el sol, donde Taboada, es un invitado recurrente, en esa emisión, que combina, la farándula, el chacoteo, y las entrevistas, de lucimiento, a ciertos personajes, de la farándula, y de la política, reprimen, toda posibilidad, de que la audiencia, de imagen televisión, se entere, por ejemplo, de que en el Congreso, de la Ciudad de México, hay un grupo, de legisladores, que en correspondencia, con la Fiscalía General, de Justicia, de la Ciudad de México, ha solicitado, que se abra, pero que se abra, ya, una comisión investigadora, para poner en claro, qué es lo que ha ocurrido, con el llamado, cártel inmobiliario, del PAN, aquí podemos ver, las imágenes, de lo que comparten, tanto en sus redes sociales, como en tu, plataforma, de internet, afortunadamente, como decíamos, hace un momento, existen esfuerzos informativos, independientes, como sin censura, y periodistas, alejados de los medios, de comunicación corporativos, a quienes, sí nos interesa, ofrecer una mirada crítica, sobre la corrupción, que ha devastado, a nuestro país, y justo por eso, hoy queremos informarle, con datos duros, sobre este cártel inmobiliario, del PAN, dicho cártel, Vicente, no solo sigue vigente, sino que de acuerdo, a nuestras investigaciones, abarca empresarios, cuyas compañías, prosperaron, durante los gobiernos, como le decíamos, de Miguel Ángel Mancera, y de Enrique Peña Nieto, pero vayamos paso a paso, primero que nada, tenemos un contexto, con datos duros, durante la última década, al menos, 10 empresas fantasma, se han visto involucradas, en actos de corrupción, en el sector inmobiliario, en la ciudad de México, particularmente, en la demarcación, Benito Juárez, los gobiernos del PAN, tanto en la época, que era una delegación política, como ahora, que es alcaldía, se valieron de empresas fachada, para realizar convenios, o extorsiones, en su defecto, a empresarios, para otorgarles, y gestionar con ellos, permisos de construcción, la operación, abarcó, las administraciones, de tres delegados, panistas, Mario Palacios, que estuvo de 2009 a 2012, Jorge Romero, que estuvo de 2012 a 2015, Cristian Von Ruech, que estuvo de 2015 a 2018, y hay que decir, que Jorge Romero, que hace entrevistas, de lucimiento con Brozo, el payaso tenebroso, y con toda la gente, de Latino, es el actual coordinador, de la bancada del PAN, en la Cámara de Diputados, hay que decir, que Von Ruech, es el coordinador, de los panistas, en el Congreso, de la Ciudad de México, Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Ciudad de México, Vicente Público Memorioso, solo ha detenido, a un ex funcionario, que trabajó, en la administración panista, en Benito Juárez, es Luis Vizcaíno Carmon, ahora le dicen Luis N, porque ya ves que, hay que cuidarle ahí, el nombre, quien fuera director, jurídico del entonces, delegado, Jorge Romero Herrera, insisto, amigo de Brozo, el payaso tenebroso, un segundo personaje, que se encuentra, prófugo, pero ya se ha girado, orden de aprehensión, en su contra, es Nicia René, Aritjiz Vázquez, quien fuera, director general, de obras, y desarrollo urbano, durante la administración, delegacional, del panista, Mario Alberto Palacios, Acosta, Nicia Aritjiz, Vicente, de hecho, fue el responsable, de haber autorizado, la construcción, del residencial, San José, una de cuyas torres, se derrumbó, durante el estismo, del martes, diecinueve de septiembre, de dos mil diecisiete, ahí vemos, por ejemplo, a Jorge Romero Herrera, en una publicación, que hizo muy horondo, les presento a Luis Vizcaíno, director general, jurídico y de gobierno, y ya, ulteriormente, vemos a su amigo, y colaborador, pues, en esa, posando, para, la fiscalía, y bueno, al solicitarle, Vicente, a la alcaldía Benito Juárez, que nos informara, sobre el número, de autorizaciones, de uso y ocupación, nos respondieron, que al menos, unos cien expedientes, relacionados con obras, construcciones, y servicios inmobiliarios, fueron declarados, inexistentes, ante el comité, de transparencia, de la alcaldía, Benito Juárez, pero, fíjate, no es la primera vez, que la alcaldía, Benito Juárez, utiliza un pretexto, de poca monta, para evadir, a la prensa, el año pasado, durante una sesión, extraordinaria, del comité, de transparencia, de la alcaldía, de esa alcaldía, funcionarios, de la demarcación, panista, visiblemente nerviosos, argumentaron, que varios archivos, que contenían expedientes, sobre el tema, inmobiliario, habían sufrido daños, a causa, de lo que llamaron, una lluvia atípica, así lo llamaron, pero en entrevista, en exclusiva, para sin censura, vecinos, de la alcaldía, Benito Juárez, nos aseguraron, que se trató, de una evativa, de las autoridades locales, para ganar tiempo, un tiempo precioso, y poder deshacerse, de los expedientes, comprometedores, y es que de acuerdo, con testimonios, de otro grupo, de residentes, de la colonia, general Anaya, la semana pasada, la alcaldía, envió varias cajas, que contenían archivos, sobre el tema, inmobiliario, a uno, de los almacenes, de la alberca olímpica, Francisco Márquez, antes la alberca, olímpica, así nada más, que se encuentra ubicada, en la avenida, división del norte, dos mil trescientos treinta y tres, y río Churubusco, justamente ahí, en la alcaldía, Benito Juárez, dichos testimonios, público memorioso, sostienen, que ayer mismo, un grupo de trabajadores, de la alcaldía, acudieron, para llevarse, la documentación, en una camioneta, con las siglas, de la demarcación, campanista, de hecho, y usted las va a ver, en este preciso momento, nos compartieron fotografías, y videos, que demuestran, sus señalamientos, en un primer video, que me gustaría, que proyectáramos a continuación, se puede ver, el preciso momento, en que un sujeto, transporta, en un diario, documentos, que presuntamente, podrían contener, documentos, sobre el tema, inmobiliario, si lo puede pasar, don David Medallá, muchísimo gusto. Pues aquí, está usted viendo, ese video, que nos envían, como testimonio, informativo, los propios vecinos, acompañado, de esta serie, de fotografías, que son, sencillamente, escabrosas, que son siniestras, ahora, cabe mencionar, que además, de este testimonio, audiovisual, estos testimonios, estas pruebas, de los 39 muebles, en investigación, 21 ya fueron cateados, y 10 se encuentran, resguardados, por el ministerio público, eso en este momento, y se debe, a que varios, de los domicilios, inspeccionados, cuentan, con arrendatarios, quienes han quedado, como resguardantes, y una vez, que se concluya, su contrato, serán, así dicen, asegurados, por las autoridades, sin embargo, Vicente, público memorioso, como siempre, hay, algo turbio, porque hay muchos predios, que supuestamente, fueron clausurados, por la alcaldía, y que no obstante, siguen trabajando, vecinos, que viven en la colonia postal, en la alcaldía Benito Juárez, nos dijeron, que en la calle, tú y cuatro, aunque la dirección, ejecutiva de servicios urbanos, a cargo, del también panista, Jorge Manuel Benignos, Praga, ordenó colocar, sellos de clausura, eso no les ha impedido, a una empresa inmobiliaria, seguir trabajando, de hecho, los propios vecinos, de la calle Tuy, nos enviaron fotografías, donde, apenas, hace un par de días, un camión, de construcción, como la podemos ver, en estas imágenes, llegó a dicho predio, para que un grupo, de trabajadores, descargaran, hojas de tabla roca, y polines, para siembra, ahí están las imágenes, usted las puede ver, la empresa, y esto es un dato, muy importante, Vicente, está a cargo, la empresa que está a cargo, de esta construcción, y que se encuentra trabajando, como ya vimos, de manera subreticia, se llama, Overflot Rankenus, y tiene diferentes, autorizaciones, de uso y ocupación, que le fueron dados, en la actual administración, de Santiago Taboada, en la alcaldía Benito Juárez, no es como, él se está tratando, de lavar las manos, y diciendo, que son las anteriores, administraciones, panistas, en esa alcaldía, no, esas autorizaciones, de uso y ocupación, le fueron dados, en su administración, ahora, el año pasado, esta misma empresa, Overflot Rankenus, SADCB, inició, de manera clandestina, la construcción, de ocho departamentos, en la calle, Pedro Alba, número 247, en la colonia, en la alcaldía, Benito Juárez, la misma gente, nos dio, imágenes, nos las compartió, y fíjate, aquí es importante, mencionar, que esta empresa, Overflot Rankenus, tuvo su auge, en la alcaldía, Benito Juárez, justo, durante las últimas, tres administraciones, panistas, justo también, y no es casualidad, durante la administración, del ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien a través, de la Secretaría, de Desarrollo Urbano, y Vivienda, de la Ciudad de México, abrió, la puerta, de par en par, a esta empresa, y a otras, 20 compañías, constructivas, que comenzaron, a llevar a cabo, a diestra y siniestra, desarrollos inmobiliarios, no hay que olvidar, que Miguel Ángel Mancera, permitió, a algunos funcionarios, de su administración, que se dedicaban, a la edificación, de viviendas, que se brincaran, las normas de construcción, de varios de los inmuebles, que se cayeron, en su administración, y resultaron, con severos daños, tras el sismo, de 2017, entre los que se encuentran, empresas ligadas, a Simón Newman, y Bernando Méndez Bernal, de hecho, María Eugenia Jordán, es activista, y que es representante, de vecinal, allá, en la alcaldía, Benito Juárez, nos compartió, un video, que me gustaría, que compartiéramos, en este momento, donde se está, reclamando, a funcionarios, de la alcaldía, pues bueno, todas las raterías, que están llevando a cabo, si lo podemos poner, por favor. no, y ahora, no, ¡Asesinos! 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 Pues ahí está este video, porque no es el único. Fueron muchos. Hay demasiados testimonios visuales sobre este cartel inmobiliario. Ahora, entre las empresas que construyeron sin respetar las normas de construcción en los seis años que estuvo Miguel Ángel Mancera, se encuentran Vertical Homes, Canadá Building Systems, promotora inmobiliaria D.K., Vívelo en Eje Central 526, tristemente recordada, Elite Apartments, inmobiliaria Zacomo, inmobiliaria Álvaro Obregón, Helicópteros de Puebla, H.I.P. Hábitat. Son varias. De hecho, hay otro video que me gustaría que vieramos a continuación, donde otro grupo de personas, otro grupo de vecinos en la alcaldía del PAN, hacen esta recriminación de los muchos edificios que se cayeron y de las personas que murieron. Vamos a verlo, por favor. Vamos a ir a parar esas construcciones. Vamos a ir a parar. Y también hay que pararle su sueldo. El gobierno nos quiere prestar dinero que ni es de ellos, caray. Y con créditos blandos. Son un pinche cinismo de estos cabrones. Nos quieren prestar dinero que no es de ellos con créditos blandos. Y se van a chingar el capital que no es de ellos y todavía los intereses. ¡Qué poca madre! ¡No, no se vale! ¡Ya es tu gobierno! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya estamos hasta la madre de estos gobiernos corruptos! ¿Qué creen que somos? ¡Ya! ¡Ya! ¡No más inmobiliarias! ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Ya las personas también! ¡Hay que hacer un comunicado a quien compra eso! ¡Que se retraten y no compren tumbas para su familia! ¡No compren! ¡Que no compren! Porque eso ha sido una tumba para su familia. Esos constructores malditos que no se tocan el corazón para meter pura construcción barata. ¡Chatarra! O sea, 250 mil pesos les costó hacer esos pinches edificios de zapata donde se murieron la gente. Y ellos lo vendieron a 4 y 5 millones. Díganme si eso es justo. Y las nochadas. Y aparte las nochadas. Y aparte todo lo que nos está pasando a nosotros porque estamos enfermos. Nos estamos poniendo diabéticos. Tenemos la bola de problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento se va a mover y se nos va a venir una construcción de esas. Díganme si es justo. ¿Qué no tiene conciencia? Por favor, ya apelo a su conciencia. A lo poquito que tenga. Pues ahí están varios. Son varios los videos, querido Vicente. Pero esto es solamente una muestra de lo que no van a ver en los medios de comunicación corporativos. Es un esfuerzo vecinal de ahí, de la gente, de los vecinos, de la alcaldía Benito Juárez. Donde Santiago Taboada, como vemos en los medios de comunicación corporativos, pues están ilustrándole la imagen diciendo que es prácticamente un prohombre, alguien que entrega útiles, pero no se está ocupando de lo esencial que es precisamente el boom de este cartel inmobiliario y que debería de estar respondiendo sobre estas empresas. Ahora, algo muy importante y que me gustaría que quedara también para otra investigación ulterior, ya sea que la realicemos aquí, la debemos a conocer o bien para que otros periodistas de investigación lo lleven a cabo. Porque te mencionaba las empresas que aparecieron en su momento, pero la que no aparece para nada es la empresa Overflow Rankings, S.A.D.C.B. Esta empresa que, como vemos en las imágenes, se anuncia como un hogar excepcional, cerca de venidas excepcionales, que se anuncia también como su hogar está aquí y que podemos ver que la realidad es completamente distinta. En esta imagen, por ejemplo, de Rankings, donde vemos ahí la construcción de un edificio sobre una casa, una casa, esta casa fue derruida y no se prácticamente nada más le quitaron el cascarón, pero no volvieron a cimentarla. Es decir, es un edificio muy viejo y aparece ahí en Rankings como preventa de departamentos y te lo van a vender a precios entre 4 y 5 millones de pesos, como ya escuchamos a las personas que dijeron. Ahora, fíjate nada más, y esto es muy importante subrayarlo, resulta que los dueños de Overflow Rankings son Christopher Guevara Arral y Antonio Guevara Arral. Y estos hombres, a lo mejor así no nos dicen mucho, pero resulta que estos personajes son hermanos de Mauricio Guevara Arral, quien fuera padre de Paulette, la niña de 4 años que, como recordará el público memorioso, desapareció y apareció muerta misteriosamente en su recámara de manera, por supuesto, muy sospechosa en marzo de 2010. Cabe destacar, Vicente, que Mauricio Guevara Arral, padre de Mauricio Guevara Arral, abuelo de la niña Paulette, en su momento fue señalado de tener vínculos con el expresidente Enrique Peña Nieto, precisamente por llevar a cabo negocios oscuros dentro del tema inmobiliario. Definitivamente hay que investigar más a fondo al grupo panista, por otro lado, de los Ocean, estos personajes quienes son pieza también clave en el cártel inmobiliario, y esos son, por ahora, querido Vicente, público memorioso, los datos duros. Pues, literalmente has dejado la víbora chillando con esta detallada descripción que nos das de estos personajes y de sus negocios turbios, querido Ricardo, ¿por qué nos cerramos invitando a la gente para que vaya a tus espacios, para que te lea, para que te vea, para que te escuche, y a esperar, como siempre digo, las reacciones de estos personajes? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, gracias por el espacio y por preocuparte por el periodismo social que tanto inquieta a la gente y que no le importan los medios de comunicación corporativos. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más. Síganme en el diario Basta, hoy publiqué columna, ya no la he compartido porque estamos muy metidos en este tema, la compartimos en un momento. Síganme, por favor, en los datos duros, donde sin duda vamos a seguir dándole vuelo a este tema, al programa en punto de las ocho y media, búsquenme así, Ricardo Sevilla, los datos duros, y ahí nos vamos a encontrar. Y si todo marcha bien, querido Vicente, nos encontramos por aquí el día de mañana. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte, mi querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.